Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca del uso de los anticonceptivos inyectables de forma trimestral. Nos han hecho muchas preguntas acerca de este método, por lo cual vamos a ir al tema práctico con un calendario. A manera de ejemplo, los anticonceptivos inyectables trimestrales se colocan en los primeros 5 días de la regla. Los primeros 5 días de la regla significa eso, literalmente, si tú elegiste el sexto ya no nos sirve. O debiera usar un método anticonceptivo como el condón las primeras dos semanas. Pero siendo bien concreto, los primeros 5 días de la regla es lo que nos sirve para iniciar el uso de este método. En este calendario, por ejemplo, vamos a suponer que la regla o el ciclo menstrual llegó el primero de enero. Entonces los primeros 5 días es hasta el 5. Elijamos que al azar que tú te vas a colocar la inyección el 3 de enero. Entonces, esta dura 3 meses, ¿cierto? Entonces tú, el 3 de febrero tienes un mes. El 3 de marzo tienes el segundo mes. Y el 3 de abril correspondería inyectarte nuevamente. ¿Ya? Es posible que no te llegue la regla durante esta semana o que te llegue después al 3 de abril o incluso que te llegue antes. Están esas opciones. Que te llegue antes, que no te llegue o que llegue después. Entonces, de cualquier forma, tú te tienes que volver a inyectar el 3 de abril. ¿Ya? No el 4 ni el 2. El 3. Pudieras tener un rango de tolerancia ya de un día, pero no más que eso. Si te olvidaste, no te inyectaste el 4 y te querías inyectar el 5, ya nuevamente hay que usar un método anticonceptivo de barrera como un preservativo condón. Porque ya el método no está funcionando bien. ¿Qué es lo que es normal en el uso de este método? Que usualmente la regla es un poco irregular. Frecuentemente no llega la regla o no te llega la menstruación o tu periodo o tu ciclo. ¿Ya? Y eso involucra que es algo normal y esperable. ¿Ya? Cuando no es normal esto, cuando tú, a pesar de estar inyectando, la regla continúa llegando. Entonces ahí es necesario que tú te consultes con tu matrona, con tu médico, porque eso no es normal. Tener ciclos abundantes usando el anticonceptivo trimestral no es normal. Que sea irregular, sí. Que algunas veces te llegue en una fecha, que después cambia el otro mes, que no te llegue la regla, está dentro del esperable frente al uso de este método. Pero si tú te inyectaste y empezaste a sangrar y llevas 10 días, 15 días, un mes sangrando, eso ya no es lo recomendable para usar este método. Entonces necesitas una evaluación de un médico para que evalúe el cambio del método o si lo siguen utilizando, si pide alguna ecografía ginecológica para descartar alguna patología, alguna enfermedad, que esté explicando este sangramiento. O definitivamente que tú no seas una candidata a usar el método, que también está dentro de las posibilidades. No todas pueden usarlo. Hay algunas mujeres que les funciona perfecto, que les llega la regla todos los meses, que no tienen ninguna molestia y se inyectan cada 3 meses. En cambio hay otras que tienen ciclos irregulares, les llega la regla, algunas veces no, tienen molestia. Entonces en ellas, a lo mejor el método hay que evaluarlo por un médico o su matrona y luego hay que cambiarlo. Entonces esperamos que con este esquema de presentación tú te hayas tenido más claro todas las preguntas que nos han hecho. Aún así, si tienes más preguntas pueden escribirnos y ahí vamos a contestar por este mismo medio. Gracias.